No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Hay delitos que lo que vos ganás por evitarlo versus a su costo, no te cierra la ecuación. Entonces, qué sé yo, tratar de ver que los pibes no hagan pintadas en las calles, en las casas. Y la verdad que está mal, pero combatirlo es tan caro que me resulta más barato volver a pintar la casa, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema acá es que ahora sí es caro colarse en la fila. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos estás colando a un diputado o a un amigo del poder, estás quitándole la vacuna a una persona de alto riesgo. Por lo tanto, es lo mismo que vos llegás tarde a la cola, no te gusta esperar y entonces lo resolvés matando a tiros a los que están delante. Es decir, es un asesinato. Un asesinato por la vida indirecta, pero es un asesinato.